Que dio muchísimo más que cualquier otra del fin de semana, pero por mucho, muchísimo mejor, todo. Ven más, le gana 3-0. Aquí están. No, 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 no se peleen, no se peleen aquí. Para empezar no es un cuadrilátero, aquí no traen guantes. Sabemos que está caliente esto. David, les puedo hacer una pregunta, ¿por qué se veía como que muy personal la pelea, señor Jóbalo? Le voy a decir por qué se veía muy personal este asunto. ¿Por qué? Ahí les va la razón por la cual... Resulta que el can, 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 ¿no? Conoció a esta persona y con el paso del tiempo... ¡Ay, Dios! ¿Qué luego pasó esto? ¿Cómo está aquí la onda? Pues por eso está, Ana Banda. ¿Qué tal están mis babas? ¿Qué tal están tus babas? ¿Qué tal están tus babas? A Cránerle, díle las verdades. ¿Qué tal están mis babas? A Ana Banda se pasada. Esto, esto está caliente, pero la próxima semana posiblemente tengamos la revancha. Ok, estoy dispuesto, estoy disponible. ¿Tú estás dispuesto? Can, 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 can. ¡Aclárales esto! ¡Acláralo, acláralo! ¿Cuál es el motivo real por el cual... El motivo real es que estoy aquí, nada más para que vean quién es el campeón. Nada más para que vean y que no me rajé. ¿Antoni? Estaba llorando. No, es que ya me cansé, ya me cansé. Bueno, ya me cansé. A ver, más lento. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Te cansaste? Tu mamá me empujaba. ¿Te cansaste? ¿Te cansaste? ¿Te cansaste? ¿Te cansaste? Sí, tu mamá me empujaba. ¡Vamos! ¡Oye, animal! ¿Qué tienes? ¿Qué tienes, animal? ¿Qué tienes? Ponme la repetición. Mira este animal lo que hace. ¡Qué malo! Mira este animal. Oye, más respeto. No. Agárralo, agárralo, agárralo. No lo maltrates. Por favor. Ahora sí, muchachos, tranquilícense. Nos vemos la próxima semana. Entrena mejor. Entrena mejor. La revancha esperamos que sea espectacular. Hagan sus apuestas. Hagan sus apuestas. Próxima semana. Perdea. Perdea de campeón. Conan. 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 No. ¿Qué te pasa? Conan, ¿qué te pasa? Ahora te compito. No, no. ¿Qué verás? Espéreme, se le subió la nariz. ¿Qué te estás comportando con una nariz? No. Se le subió la nariz. Se le subió la nariz. Mira cómo le quedó aplastada la cara. Se le borró la nariz. Ya. Ya, Conan. Próxima semana. La revancha. Muchas gracias. Gracias. Campeón. Campeón. Bueno, ya. Vámonos. Campeón. Ya, vámonos. Lo que sigue. Allá. Ya. Allá. Ya, ya, ya. Ya. Ya, ya, ya. 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 Ya, sepárenlo. Ya. Ya, ya. Basta. Basta. Por favor, orden. Yo lo agarro. Ya. Ya ves. Me quemaste todo. ¿Ya ves, Ramón? Ellos fueron. Cálmense. Cálmense. Se me escapó. Se me escapó. Se me escapó. Odan. No fue Antonio, fue Ramón. ¿Qué? ¿Y ahora?